Entonces, más trabajo tienes. Uno más, más trabajo. Sí, había dicho que mejor mañana, ¿no? Porque justo lo has pillado cuando se ha tomado su té potente y claro, eso le acelera un poquito el corazón y luego tú te preocupas. Entonces, ¿qué? Se queda así sin nada, sin tomar nada. Gracias. 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 Hacemos un minuto de meditación. Gracias. 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 Llegamos en el Sutra del Corazón, página 76. 76. Me postro ante la triple joya aria. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Ariya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Ariya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Ariya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras, Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin característica. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición y conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tan poca ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de Nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Dayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhishoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharva, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeado de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, las posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se percibe. Me postro ante la asamblea de Dakinis y los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sa Shadara Samara Yape. Aka Samara Sa Shadara Samara Yape. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhishoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen. Que se apaciguen. Shim Tinkuru Yeshoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de ochenta mil obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Om San Shibu Ki Lô-se-me-do Dahu- devices Sincronización Andrea Oroz 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 Luis Sincronización Andrea Oroz 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 Maha Vekanse Vekanse Rasa Sangate Soha Tayata Om Vekanse Vekanse Maha Vekanse Vekanse Rasa Sangate Soha Tayata Om Vekanse Vekanse Maha Vekanse Vekanse Rasa Sangate Soha Tayata Om Vekanse Vekanse Maha Vekanse Vekanse Rasa Sangate Soha Taiyata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Maha Bekanse Maha Bekanse Maha Bekanse Maha Bekanse Bekanse Maha 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 Bekanse Y pues claro, en esos momentos de distracción, en esos momentos que estamos pensando en otra cosa, pues es muy fácil cometer errores, caer en acciones no correctas o no comportarse del modo que nos hubiera gustado. Vamos a seguir cayendo en ello, pero lo importante es que lo reconozcamos, que nos demos cuenta que eso no teníamos que haber dicho, eso no teníamos que haber hecho y arrepentirnos por las equivocaciones en las cuales caemos en la vida. Y yo creo que esa es la manera en la cual debemos de llevar nuestra vida, porque no podemos pretender que vamos a dejar de cometer errores, equivocaciones, negatividades. Vamos a seguir cometiéndolas, pero si por lo menos tratamos de reconocerlas y arrepentirnos, es decir, arrepintiéndolos cada vez que podamos, es una manera en la cual poco a poco vamos mejorando. Y si en la vida tratamos de ser buenos, bondadosos y mejorar como persona, si nosotros llevamos nuestra vida con esta cualidad de la bondad, pues nosotros vamos a ser felices y también la gente que nos rodea se contagiará de esa felicidad. Hay que ser, ya está claro, que lo mejor que podemos hacer con nuestra vida para nuestro propio beneficio y quien nos rodea es ser personas buenas, desarrollar esa bondad en nosotros. Ahora tenemos que saber y conocer cómo actuar de manera correcta, de manera bondadosa. Es decir, que si nosotros no sabemos lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es incorrecto, pues entonces, aunque el deseo está ahí, habrá confusión. Por eso es importante saber distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Y lo que es que nos rodeó, habrá confusión obrándonos, lo que nos rodeo, lo que nos rodeamos con sus muéxos. Cuando nos rodean con la magia, lo que le rodean con la magia, lo que le rodean con la magia. Y dentro de aquellos comportamientos erróneos, el peor, el peor, el más malo es el enfado. Porque cuando el enfado invade nuestra mente, no solo nosotros nos sentimos mal, el enfado no es una sensación agradable, nosotros nos sentimos mal, es desagradable, pero también esa sensación de desagradable, de infelicidad, de molestia, se contagia con los demás. No solo nos las creamos nosotros, los demás también la perciben y también es algo molesto para ellos. Así que es darnos cuenta de todos los inconvenientes, todos los defectos del enfado. Porque entre más nos demos cuenta de sus defectos, de sus inconvenientes, de los resultados negativos que produce el enfado, pues con más decisión tratamos de dejarlo atrás. Porque el enfado, está claro que el enfado en el momento en que uno está enfadado le hace daño, hace daño a quien le rodea. Y no solamente nos hace daño en esta vida, sino que el enfado es una acción que luego va a traer su consecuencia. Y la consecuencia negativa del enfado es mucho peor que lo que nos podemos imaginar. Es algo muy negativo que no solo ahora nos hace daño, sino que además hay que pensar que estamos creando una acción que en el futuro nos va a traer una consecuencia mucho peor, mucho más pesada. Producto del enfado. Entonces, entre más pensamos en los inconvenientes del enfado, más decididos a evitar el enfado. Eso es. apartmento, más pensamos en los party. Y ahora, utilicen un enfado y desastras de a Galicia. Y está claro que lo que nos trae felicidad, bienestar, pues son las acciones virtuosas que hacemos. La virtud trae felicidad, trae el bienestar como resultado. Pero cuando no hay esa virtud, cuando esas causas de felicidad desaparecen, se elimina la causa, pues entonces no va a traer el resultado de felicidad. Y eso es lo que provoca el enfado. El enfado, el problema que tiene es que cuando uno produce un enfado, esas virtudes que con mucho trabajo hemos acumulado y a veces dicen, oh, pues hoy lo hice más o menos bien, no estuvo tan mal, mira qué bueno hice hoy, pues un momento de enfado puede destruirlas. Y por eso dice, el enfado nos empobrece, nos hace unos mendigos, nos quita nuestros méritos, nos hace pobres de méritos. ¿Por qué? Porque el enfado destruye toda la virtud, que mucho trabajo, entusiasmo, realizamos un momento de enfado, la puede destruir. Y por eso dice, el enfado nos empobrece, nos elimina nuestros méritos. Es simplemente para que reconozcamos los inconvenientes del enfado. En el enfado nos tenemos que transferir el enfado. Número. 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 Y si no hay un poco de agua, no hay un poco de agua, no hay un poco de agua. Y el enfado es como aquello que hay que destruir, es como cuando algo nos afecta, eso es lo que hay que destruir, eliminar, porque de no hacerlo, él nos está haciendo daño, nos está eliminando a nosotros. Es decir, cuando nosotros nos gusta tener amistades, es algo agradable tener gente que nos quiera, que nos estime amigos, pues cuando el enfado invade nuestras mentes, estamos destruyendo esas amistades, nos vamos alejando de ellas. Entonces, el enfado va a producir la soledad, y no solo elimina nuestras amistades, sino que además está destruyendo toda la virtud, las virtudes que con trabajo hemos creado, no las destruye, no las elimina. Así que, y dice Gisela también, una persona que se enfada mucho hasta rompe cosas, rompe lo que tenga, y luego hasta se enfada con la propia mano. Es decir, hay muchos objetos en los cuales nos podemos enfadar. Por supuesto que está muy claro que nos enfadamos con otra persona, pero es que también nos podemos llegar a enfadar hasta con nosotros mismos. Nos podemos llegar a enfadar con nuestra propia mano, que si se nos cayó algo y se rompió, nos podemos enfadar. Hay muchos objetos a los que pueden producirnos enfado. Así que hay que tener, hay que ser cuidadosos y ver los inconvenientes del enfado para no dejarnos llevar por él. En resumen, nosotros queremos ser felices, y lo que ahora mismo en esta vida también afecta y elimina nuestra felicidad y el bienestar es el enfado, y no solo en esta vida, sino que al destruir todas las causas de felicidad, pues también nos está quitando la felicidad y el bienestar de las vidas futuras. Si seguimos, continuamos con esa línea del enfado, no podemos esperar que en el futuro nos encontremos con felicidad. Y el enfado es algo que nos afecta, que nos daña, por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos, lo más que podamos, de no dejarnos llevar por la fuerza del enfado. Hay que cada uno darse cuenta del inconveniente para no dejarse llevar otra vez por el enfado. Cuando contemplamos las desventajas del enfado, pues entonces está dando lugar a la paciencia. Y la paciencia, la verdad es que es la raíz de nuestra felicidad, de donde proviene nuestra felicidad. Y la paciencia, la verdad es que no tenemos que ser cuidadosos, y nos afecta y nos afecta, que nos afecta a todo el gobierno. Y sitten nosotros nos afecta a todo el mejor. Y nosotros somos muy déficitados, por lo tanto, y nosotros vamos a siempre. Ustedes, nosotros no tenemos que seguir haciendo esto. Nosotros estamos en la paciencia que éstía y nos gestiste. Lo tenemos en la paciencia y nos afecta a todo el enfado. Y nos estamos en la paciencia y nos afecta. Los niños se han ayudado a hacer una de las personas que están en la vida. Así que cuando hablamos de la paciencia en general, uno entiende que es paciencia ante aquel que discute con nosotros, que nos afecta, que nos hace daño. Es decir, ver que es necesario aplicar la paciencia, de no dejarse llevar por el enfado y aplicar la paciencia en esos momentos. Es lo que se llama la paciencia ante aquel que nos afecta, aquel que nos daña. Pero también está otro tipo de paciencia. La paciencia también ante el sufrimiento, ante el malestar. No es que haya una persona física, sino que haya un malestar, un sufrimiento. Y eso también es parte de cultivar la paciencia ante ello. De ver que, pues, de aceptarlo. Porque mientras estemos dentro del samsara, estamos sujetos a experimentar sufrimiento. Estamos sujetos a experimentar situaciones desagradables. Y no podemos esperar otra cosa del samsara si esa es su naturaleza. Así que el hecho de aceptar ese sufrimiento nos favorece para que podamos tolerar ese sufrimiento. Y también, pues, el no, la paciencia ante aquellos que nos afectan. También es algo que debemos de cultivar. Cuando nos, ver que todos los inconvenientes que nos suceden en la vida es resultado de nuestras propias acciones. Y que, si hay, es verdad que hay veces que podemos solucionar las cosas, pues, trabajar para solucionarlas. Pero no dejarnos llevar por la preocupación. Porque no solo está el preocuparnos, sino que luego, cuando nos dejamos llevar por el enfado, favorece, el enfado favorece para que empecemos a dudar acerca de los demás. Y empezar a crear nuestras supersticiones propias. A que fulanito, que menganito, fulanito y aquel y el otro. Y es que así funciona una mente ordinaria. Se deja llevar por ideas que a veces ni es la realidad. Solo son ideas. Y empezamos a dudar de otros, del comportamiento de otros. Y eso, pues, claro, nos va alejando de los demás. Y es necesario que nosotros, ante este tipo de pensamientos, de ideas, supersticiones, le pongamos un alto. En la medida en la cual le ponemos un alto, más felices somos. Uno mismo es más feliz y más y más amigos tiene. Tendrá más amigos. ¿Por qué? Porque ya no va a sospechar de uno y del otro, ni que si este cómo está, ni de qué. Sino está como más ligero ante la vida. Menos problemas, menos preocupación. Además. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Hay muchos que no tienen trabajo y pues la pasan mal, pero también los que tienen trabajo también la están pasando mal porque últimamente pues trabajan más horas y ganan menos. Entonces, hay muchos inconvenientes tanto para unos como para otros. Pero si nosotros tratamos de no dejarnos llevar nuestra mente, muchos inconvenientes en la vida, sí, pero que nuestra mente no se vea tan inmersa únicamente en esos inconvenientes. Pues simplemente dejarlos pasar, ¿vale? Estamos viviendo una situación difícil, ¿vale? Pues tengo mucho trabajo, me han recortado el salario, pero bueno, algo he hecho en mi vida pasada que por eso ahora estoy viviendo esta situación. Es decir, buscar aquellos pensamientos que nos ayuden a mantener la paciencia, la tolerancia ante estas situaciones. Porque si nosotros tenemos un trabajo y tenemos que actuar, nos den más horas, menos horas, menos dinero, más dinero, tenemos que, hemos tomado una responsabilidad en nuestro trabajo y debemos cumplir con nuestro trabajo. Tomar esa responsabilidad y hacer el trabajo correctamente, como toca, porque muchas veces podemos caer en la idea, claro, es que fulanito lo hace así, fulanito lo hace así, este no lo hace, este sí lo hace. Y entonces nuestra mente está más enfocada en lo que está haciendo uno, lo que hace el otro, en lo mal que lo hace uno y empezamos fácilmente a criticar. Y hablar, ver los defectos del otro y hablar de los defectos del otro y el problema es que eso, aunque tengamos razón, pero estar así, con esa actitud y hablar de los defectos de los demás, pues también es verdad que eso es una negatividad, especialmente si lo que queremos es adiestrarnos en el vehículo Mahayana, esa actitud no nos favorece. El mirar los defectos del otro y el mirar los defectos de los demás no nos favorece. Así que, de hecho, cuando estamos tan enfocados en ver los defectos, ver las cosas que no hacen, que sí hacen, nada más estamos como creando esa condición para que podamos cometer negatividad, como que nos volvemos más propensos a caer en acciones negativas. Y por esa misma razón deberíamos ser cuidadosos y no caer en ese tipo de ver defectos en los demás. Y lo que Gisela nos está comentando no es simplemente para que suene bonito, para que estén a gusto mientras estoy hablando, ni para perder el tiempo, ni mucho menos. Yo creo que estos puntos son importantes en nuestra vida y que debemos tratar de recordarlos en nuestro día a día. Gracias. 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 Porque incluso en una situación en la que nos despidan del trabajo, aquel que nos despidió, es muy fácil empezar a criticarlo y a ver defectos, y ver un defecto uno detrás de otro. Pero el estar con esa mente, viendo defectos, por qué me despidió, que él es un no sé qué, no sé qué, esa actitud solo, nada más piensa, ¿te va a ayudar a conseguir un trabajo nuevo? ¿A conseguir algo mejor? ¿O a conseguir simplemente otro trabajo? Claro que no. Ese tipo de pensamientos, de ideas que vamos creando, en el cual estamos fijados en los defectos, las faltas de otros, eso solo está provocando, no ayuda en nada, al contrario, solo provoca que crees más negatividades. Y con cada pensamiento de crítica, solo estás echándote más negatividades a tu mochila, más peso que vas a tener que cargar. Así que no favorece, al contrario, perjudica. Así que ver cómo este tipo de actitud es negativa porque nos afecta, nos va a hacer daño. Y lo que Gisela busca en conclusión es que nosotros cada vez estemos más convencidos de la necesidad de crear virtud y dejar atrás las negatividades. Porque el que nos despidan del trabajo o el que podamos conseguir un trabajo o no, no depende más que de lo que nosotros hayamos creado. Para los que no son budistas, como dicen, de las causas que yo haya creado. Y utilizando palabras budistas, depende de nuestro karma. Si conseguimos trabajo, depende de nuestro karma. Como si no lo conseguimos, es porque no tenemos el karma para conseguir trabajo. Así que no estar culpando a otros, ni estar obsesionados en ver los defectos de los demás. Cuando nosotros estamos bien y se nos presenta un pequeño problemita, una tontería de nada, empezamos. Es mi karma, es mi karma. Pero cuando de verdad vienen problemas gordos, importantes, se nos olvidó lo del karma. Ya no nos acordamos que es consecuencia de nuestras acciones. Entonces, dice Gisela, es normal. Es normal que nos suceda. Y dice él, incluso yo que les estoy dando estos consejos, yo también lo encuentro difícil, que en los problemas duros, recordar que es resultado de nuestras acciones. Y por supuesto, a nosotros que estamos escuchándolo, es normal que en los problemas que realmente nos afectan, es difícil recordar el resultado de mis acciones, el resultado de mis acciones, es difícil. Pero bueno, hay que empezar a adiestrarnos a verlo así. Y simplemente tratar de estos consejos que os doy, es para que los toméis en cuenta en vuestra vida, de ver la importancia de esforzarnos por cultivar estas actitudes, estos pensamientos. Y es verdad que no es un trabajo fácil, pero hay que ponerle entusiasmo, hay que echarle ganas y tolerancia ante las dificultades. Y entonces sí, nos volveremos como unos hombres fuertes. Tanto chicas serán como fuertes como los chicos también. Si nos esforzamos así. Y si, por ejemplo, a una persona resulta que hace mucho ruido, pues que toca tener paciencia ante el ruido. De verdad, si, por ejemplo, estamos en una situación en la que una persona está haciendo mucho ruido, que nos molesta, que nos afecta, hay que tener paciencia. Porque, pensarlo así, yo seguramente en mis vidas pasadas molesté mucho a los demás, les decía mucho ruido, molestaba a los demás. Y ahora, pues, ¿qué pasa? Me toca a mí vivir las consecuencias de lo que yo hice en el pasado. Y ese tipo de actitud, pensarlo así, de verdad que ayuda a quitar la importancia, ya no encerrarnos tanto en el problema, en la dificultad, en la molestia. Porque a veces nos encerramos en él y, claro, cada vez lo vivimos peor. Y si, por ejemplo, a veces nos encerramos en el pasado. Y de verdad que nos va a ayudar si nosotros las molestias que estamos viviendo pensamos que es porque yo en el pasado se las hice a otros y ahora pues estoy viviendo los resultados de lo que yo hice, las consecuencias de lo que yo hice. Y de verdad que ayuda para que nuestra mente esté más tranquila y esté más feliz. Porque hay que utilizar nuestra inteligencia, nuestros pensamientos y ver, bueno, que si hay un ruido que nos está molestando, ese ruido nos está molestando, pues si hay manera de un medio para solucionarlo, pues por supuesto buscamos solucionarlo. Pero también si no hubiera solución, si no va a parar ese ruido, esa molestia, esa pesadilla, es pues también decir, bueno, es consecuencia de mis propios actos. Algo yo hice, yo también fui así en el pasado y ahora me toca pues vivir las consecuencias de mis actos. Y de verdad que ese tipo de pensamientos nos van a favorecer para que nos encontremos bien. Porque al fin de cuentas lo que todos queremos es ser felices y encontrarnos bien. Pues ¿cómo? Pues ¿cómo lo conseguimos? Pues creando aquellos pensamientos que nos ayuden y favorezcan esa felicidad. Y uno de ellos es reconociendo la ley de causa y efecto. Y una hyena. ¡Gracias! Y una hyena. Y una que nos ayudó a tener que tener un ruido que nos ayudó a tener que tener la ley de causa y afectar la ley de causa. Así que los problemas que se nos presentan en la vida, los problemas, los inconvenientes, o en aquel que nos está creando problemas, verlo como si fuera mi amigo espiritual, mi maestro espiritual. ¿Por qué? Porque me está dando la maravillosa oportunidad de practicar la paciencia. Es como, por ejemplo, si una persona que trabaja en el campo tiene una tierrita, imagínate, tiene una tierrita pequeñita, pero como trabaja en el campo, es muy pequeñita, pero la trabaja mucho. Y llega un día un señor acaudalado, con mucho dinero, que le dice, mira, este pedazo, estas tantas, tantas hectáreas, te las voy a dejar a ti para que las trabajes. ¿Cómo se va a poner esa persona? Pues feliz de la vida. El agricultor va a estar feliz porque dice, qué bien, tengo un pedazo más grande donde puedo plantar más, más, más cosas y van a crecer más, más cosas, cosechar más. Estaría muy contento. Pues lo mismo, nos están dando una oportunidad preciosísima para que nosotros podamos practicar la paciencia. Es como una oportunidad, una oportunidad que se nos presente en la vida para que hagamos algo, podamos practicarlo. Entre poco a poco, si nosotros lo vamos pensando, lo vamos analizando y vamos siguiendo estos consejos y los damos vuelta a vuelta, llega un momento en el cual lo logras ver, que es una bonita oportunidad que se te está presentando para mejorar, para practicar en tu paciencia. Incluso hay quienes llegan a disfrutar y estar felices ante los problemas porque ven al problema como una oportunidad para practicar y para cultivar más virtud. Claro, esa felicidad no va a venir de la nada. Viene si nosotros empezamos a trabajar con nuestra mente, trabajar con nuestros pensamientos y vamos adiestrándolos en esa dirección. Llegará un momento en el que también llegaremos a disfrutar de los problemas. Así como el agricultor está feliz porque tiene más espacio para cosechar, para plantar y sacar más cosecha, pues nosotros ante los problemas, dificultades, más felices porque más campo para acumular más mérito. Y es lo que queremos acumular mérito, pues nos está dando la oportunidad perfecta para cosechar muchos méritos. ¿O no es así, Pedro? Sí. Ah. ¿Tú practicas bien la paciencia? No. Entonces, ¿no estás plantando todavía nada en tu campito? No. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Además, cuando nosotros cultivamos la paciencia, sacamos muchos beneficios. No, 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 no. Incluso, aunque no tengamos total dominio de la paciencia, el miedo, el temor que nos evita reaccionar, también es algo que nos puede ayudar. Y de aquí que se le suele contar una historia, a ver si José la recuerda, aunque sea por miedo. Digo, en el ejemplo, si no es paciencia, pero por miedo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Imagínate que una persona muy, muy fuerte, miguelas. Imagínate una persona como miguelas, así de fuerte, grandotote. No, no, no. 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 a imaginarnos que está una persona así muy fuerte, grande como Migue y otro más frágil como Pepe. Entonces, si por ejemplo Migue quiere atacar a Pepe, incluso Pepe le da un poco de miedo, sabe que la tiene de perder. Entonces, imagínense que Migue le da un golpe a Pepe, pero Pepe no reacciona. Por una parte por miedo, mejor me quedo calladito, no digo nada porque si me da otro ya. Entonces, a lo mejor no está cultivando paciencia, pero por el mero hecho de decir, mejor no le contesto, mejor me quedo calladito, ya está y no responde con otro golpe, entonces es él el que está ganando, él se está beneficiando. Pero si además, además, él ante ese golpe que le da a Migue y que duele, nadie dice que no le va a doler, duele, pero mantiene la paciencia y dice, aquí no pasa nada, la paciencia es mejor. Entonces, él es el que muchos, 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 muchos beneficios lo que él gana. De lo contrario, si ni por miedo, ni por paciencia, Pepe le contesta a Migue, hombre, Migue no se va a quedar tranquilo, le va a responder el golpe y el otro le contesta y ahí ya está enfadado y empieza a golpear, a golpear y al final el que pierde va a ser él porque los golpes que le dio duelen, el cuerpo destrozado. Pero no solo eso, las negatividades que se ha cargado tan grandes que va a experimentar mucho más sufrimiento en las vidas futuras, ya del sufrimiento de ahora, de esta vida, de los golpes, pero el de las vidas futuras por haberse dejado llevar por el enfado. Así que la tiene de perder. Y también decía, perdón, había dicho Gisela también, además si él mantiene la postura, no responde, no contesta, Migue le dará un golpe, a lo mejor llega un segundo, pero ya de ahí no pasa. Y esto no es cualquier ejemplo lo que se acaba de ocurrir. Es de hecho uno de los consejos que da Son Rinpoche, de los ejemplos que ponía Son Rinpoche. Es que la llevan de perder el que contesta con enfado en sus golpes. La lleva de perder primero porque le van a dar una paliza que al cuerpo le va a doler y eso es sufrimiento, eso es desagradable. Pero además por haberse enfadado todas las negatividades que ha acumulado y que va a experimentar en el futuro como sufrimiento. Así que hay muchas más historias o ejemplos que nos pueden ayudar a entender todos los inconvenientes del enfado. Que el enfado es tremendo y produce mucho daño. Y al ver los inconvenientes del enfado, pues nos fortalece la idea de cultivar la paciencia. Porque como dijo al principio, el enfado es algo a destruir. Y como hablaba hace un momento, nosotros estamos como ahí muy a punto de que se nos meta la espina y eso produce dolor. Pues a punto de que se meta. Pero en el momento en que se mete esa espina, si nosotros hemos trabajado en todo esto que se ha explicado, cuando ya la espina entra en nuestro dedo, ya podemos llevar ese dolor con paciencia, con tolerancia. ¿Por qué? Pues porque hemos hecho todo este análisis, hemos reflexionado y hemos visto los inconvenientes del enfado. Y pues... Viendo el enfado como algo que es muy fuerte, muy destructivo y que nos daña ahora y más adelante también. Pero hemos hablado bastante del enfado. Pero también algo que hace mucho daño es el apego. Incluso puede ser hasta peor que el enfado. Porque al apego nos juega como una doble cara. Por un lado, por el apego, por esa necesidad, ese deseo de tener, pues queremos más amigos y hacemos todo lo posible por tener más amigos. O también el deseo, el apego por las posesiones, los placeres, la riqueza que nos hace querer, querer y juntar y juntar más. Pero es algo que... Como que algo que nos está haciendo daño, nos está dañando, pero no es tan manifiesto o obvio como tal vez lo vemos en el enfado. El apego es como cuando se nos cae una gota de aceite en un folio. ¿Y cómo esto se expande? Porque ponen este ejemplo también para darnos cuenta que cuando cae una gota de aceite en el papel, cuesta mucho luego quitarlo. Aunque claro, ahora con los avances científicos no me extrañaría saber que hay un producto que quita las manchas de aceite en el papel. Antes, si te caía una gota de aceite en el papel, ya no lo podías quitar, no había forma de quitarlo y se quedaba ya impregnado de aceite el papel. Entonces, si te caía una gota de aceite en el papel y se quedaba en el papel y se quedaba en el papel y se quedaba en el papel. Entonces, si te caía una gota de aceite en el papel y se quedaba en el papel y se quedaba en el papel y se quedaba en el papel. Entonces, si te caía una gota de aceite en el papel y se quedaba 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 en el papel. Y el querer más y más, esa mente que desea más y la insatisfacción se deben, estas dos se producen por la fuerza del apego. Entonces, de hecho, una mente que está persiguiendo el deseo, que quiere más y más, una mente que está insatisfecha, eso le lleva a hacer muchas cosas que a la larga traen infelicidad. De hecho, lo que más infelicidad producen es la insatisfacción y una mente llena de deseos. Entonces, eso hace a una persona infeliz y es que lo podemos aplicar en cualquier cosa, que si tenemos un trabajo y estamos trabajando, pero es que ese trabajo no... Yo sé que puedo tener algo mejor, quiero algo mejor y dejas ese trabajo y vas buscando otro y aún así quieres algo mejor, mejor, mejor y al final vas dejando trabajos, vas dejando oportunidades porque tienes la idea de crear algo más y más y más. Lo mismo sucede con otras situaciones en la vida, como puede ser la pareja. Ya tienes una pareja, pero no, yo sé que puedo tener algo más y mejor, uno mejor. Y lo mismo con la casa, querer otra casa, otro trabajo. Y en nuestra sociedad, de hecho, se mueve por el deseo, por la insatisfacción. Y ese ir detrás del deseo, esa insatisfacción, pues solo va incrementándose y nunca se siente bien, nunca se siente a gusto porque quiere más, más, más. Y ese más y más también significa más y más problemas, más y más dificultades. Y eso es algo que lo vemos nosotros, vemos como el querer más, buscar otra cosa, es que no estoy contento, quiero algo más, algo más, solo trae sufrimiento. Y lo vemos, vemos como las personas sufren por ir detrás del deseo. Al igual que hay quienes pues tienen una familia, hay quienes pues no tienen familia, pero cuando la insatisfacción entra, es cuando dice, los que no tienen familia, pues no están tan contentos, como los que sí tienen familia tampoco. Es decir, es la insatisfacción el que no nos ayuda a disfrutar o estar bien con lo que tenemos. Y por eso vemos quienes no tienen familia y están ahí preocupados, que sí, que quieren, que quieren. Y la verdad es que si no se han creado las causas, pues no se va a experimentar el resultado. O hasta que la causa no se cuente con las condiciones, que la haga madurar, no va a madurar esa causa. Es resultado de nuestras acciones, que nos encontremos con alguien o no, que tengamos una familia o no. Y cuando nosotros no lo vemos como resultado de nuestras acciones o como resultado de una causa, pues entonces, como queremos algo, buscamos algo y no lo encontramos, nos preocupamos, nos preocupamos, nos angustiamos y hacemos de todo para querer conseguir eso que queremos. Y eso hacer de todo significa también crearnos más problemas. No, 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 no. Y lo mismo podemos hablar de la envidia, de la competición, esas actitudes que tampoco son favorables para nosotros. Que incluso cuando tienes riqueza, cuando tienes posesiones, cuando lo tienes como estás comparándote con otro o estás envidiando a otro, aunque las tengas, no eres feliz con él, no las disfrutas. Hay una insatisfacción, algo que molesta, porque el otro tiene más, menos, o porque estás compitiendo con alguien más. Nos hacen daño. Entonces, lo importante, la verdad es que no vamos a hacer desaparecer en su totalidad a estas emociones negativas de un día para otro, no lo vamos a hacer. Pero por lo menos el hecho de conocerlas, ir identificándolas como emociones o actitudes que nos están haciendo daño, el identificarlas así, ya nos ayuda a que podamos ponerles un alto. Y en la vida, cada vez que se nos presente, detenerlas, pararlas, pararlas. Y eso, claro, eso es practicar. Porque tanto que se habla, hay que practicar, pues se refiere a eso. Hay que ser buenas personas. También se refiere a eso, que cuando salgan esas emociones negativas, no dejarnos llevar por ellas. Hay que irlas cesando, irlas disminuyendo. Y claro, hablamos de practicar, eso es practicar, eso es ser bondadoso. Hablamos también de cultivar tu propia felicidad. Pues así es como cultivamos nuestra propia felicidad. Porque la felicidad no es algo que vamos a comprar en algún lugar. Es la felicidad, se consigue cuando trabajamos con nuestra mente. Puede que a lo mejor se tenga en casa una habitación pequeñita, en donde se tiene ahí una imagen de los Budas. Tengamos nuestra salita de meditación, nuestro templo. Y decimos, voy a practicar. Me han dicho que tengo que practicar, pues me meto a mi mini templo y me pongo a hacer una hora, dos horas, media hora, de estar ahí recitando mantras, de estar ahí meditando. Y ya salimos, lo que es nuestra práctica. Salimos y luego no nos preocupamos por estar al pendiente de nuestra mente. Ni la cuidamos de ella. Estamos ahí sin observar nuestra propia mente. Pues entonces no te sirvió de nada. No hubo ningún beneficio. Porque lo más importante y todo lo que estamos haciendo y todos esos medios del manto y todo lo demás es para que estemos al pendiente y cuidando de nuestra mente. ¡No te sirvió de nada de la tarde! ¿No te sirvió de nada. Ojalá no te sirvió de nada. Y no te sirvió de nada. Y todos esos medios de trabajo que nos ayudaron a darlas por la que no te sirvió. No quiere decir que no sirva de nada el hecho de que hayamos dedicado ese tiempo a una recitación o a una contemplación, pero la verdadera práctica espiritual es cuando nosotros estamos cuidando de nuestra mente, observando mi mente, asegurándonos que vaya bien. Eso no quiere decir tampoco que no nos equivoquemos y que no perdamos a veces el control. Va a suceder porque todavía están ahí esas emociones negativas, pero cuando nos damos cuenta de que le he fallado, que me ha surgido una emoción negativa o inmediatamente detenerla y arrepentirnos de lo que hemos hecho. Esto recuerda a lo que dice Nagayuna en la carta de un amigo que dice a esas emociones negativas que surgen en nuestra mente, que surjan como, porque van a seguir surgiendo, pero que el espacio que les damos es como si estuviéramos dibujando en el agua. Cuando tú dibujas en el agua es que no se queda el dibujo. En el momento que haces un trazo, este desaparece, la corriente se lo lleva. Pues así tendría que ser. Sale una pequeña emoción negativa, no le damos espacio para que esta se quede. Y si en algún momento esta emoción negativa se quedó más de lo que debía, se está quedando ahí, pues arrepentirnos, ver que es algo que nos va a afectar y arrepentirnos y no darle más espacio a esta emoción negativa. Y poco a poco, poco a poco vamos a ir mejorando y mejorando y dominando más a nuestra propia mente. Pero tampoco quiero que se vayan con la idea que a lo mejor esa horita que le dedicaron en su mini templo o la media hora, no es que sea pérdida. No es pérdida. No estoy diciendo que sea algo malo. Quiero decir cuál es la principal, no es que sea malo, sino que prestamos atención a nuestra principal práctica, que es observarnos. No es que sea más específico con la ayuda, no es que sea malo. La gente se ha convertido en un grupo de personas que se han convertido en un grupo de personas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.